Hola Casineros, aquí estamos otra vez para hacer la tercera y última parte de esta secuencia de afuera variante 2 que se estrenó la semana pasada y hoy vamos a hacer la variante 3 y última de esta secuencia para probar, para testear tu concentración, para probar tu concentración. Vamos a ver qué tanta concentración usas a la hora de bailar, qué tan buena es tu concentración. Eso lo testeamos a través de estos, de estas tres variantes, afuera variante 2 y variante 3. Hoy nos vamos con la última, la variante 3, ¿ok? Ya tenemos en afuera, como ya dije, la variante 2. Si no lo has visto, si estás, si eres nuevo en el canal y este es el primer vídeo que ves, te recomiendo que vayas a la variante de afuera y cuando ya la practiques, cuando ya la domines, cuando ya todo esté bien, entonces hay que ir por orden, entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a ir al próximo vídeo que es la variante 2 y ya cuando la tengas, cuando la practiques, que la sepas, entonces vuelve a este vídeo y así vas a ver el proceso de cómo hacerlo, ¿ok? Entonces, nos vamos para la variante 3. Ya habíamos hecho anteriormente afuera, 1, 2, 3, 5, 6, ¡ah! ¿ok? Ya teníamos el afuera, ya teníamos la variante 2. Y volvíamos, ¿verdad? Y ahora vamos a ir a la variante 3. Y volvemos, ¿ok? esa es la variante 3 ahí la hice varias veces para que vean ok como lo hacemos ya estamos en la última parte así que vamos a hacer la variante 3 hicimos la parte de la rumba 1 5 y aquí voy directo a palmada debajo cruzó detrás pasó verdad vamos a ver cómo hacerla correcta mente primero la palmada y la función de mi pierna cuando ahora palmada importante no puedo hacer primer error la palmada no la pierna no va delante si va delante quiero que vea esto de espalda hago la palmada delante en el recorrido que tiene que hacer mi pie y aquí tiene entonces ir a cruzar aquí esto hacerlo rápido es difícil y no siempre te va a dar tiempo entonces cómo es que lo hacemos ah por supuesto imagínate que trae la rumba entonces tienes que ir aquí adelante para después hacer este recorrido atrás entonces qué es lo correcto de hacer de aquí al lado y directo a cruzar ven la diferencia de esto a este si miren es un solo movimiento pa 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 entonces esa es la forma más correcta la forma más rápida de realizar este movimiento y que le salga en con canciones rápidas para que pa cruzó y ya estoy aquí ahora lo otro va cruzó las manos como miren las manos como me van a ayudar a girar sin manos haciendo los ojos de piernas lo puedo hacer ningún problema pero depende también de la fuerza que tenga el ejecutante la persona que va a ejecutar el movimiento el bailador pero si yo pongo las manos aquí en la contra que me van a ayudar a impulsarme como si fuera un niño ¿verdad? cuando yo estoy aquí las manos, cuando yo termino la palmada las manos van aquí y miren ahora como me van a ayudar al unísono de los pies las manos las manos me van a ayudar a girar y listo para el paso básico ahora como es ese giro la técnica de los pies si yo pongo los pies si yo pongo los pies si el pie me queda por ejemplo separado cuando yo cruzo miren lo que pasa el pie me queda cruzado al otro lado y tengo que hacer esto ¿ok? siempre tenemos que intentar bailar limpio de bailar lo más limpio que podamos ¿ok? si pongo el pie demasiado detrás muy separado cuando cruzo lo mismo ¿ok? entonces ¿dónde es correcto poner el pie es bien pegado bien pegado al talón del pie derecho ¿ok? del pie izquierdo perdón mi pie derecho la punta del pie derecho bien pegada bastante cerca al talón de mi pierna izquierda y ahí cuando yo tiro mira donde quedo exactamente detrás de la misma línea donde yo voy a ejecutar mi paso básico ningún problema ¿ok? ¿dónde está el otro problemita? la otra historia de cómo de cómo realizarlo voy a hacer una vez más aquí miren como cruza mis piernas está aquí pegado ¿ves detrás? ahí está la punta aquí y ahora yo voy a mirar y ya miren donde me queda directo al paso básico ¿ok? ahora ¿de qué forma se mueven los pies para lograr de que esta discusión se pueda realizar correctamente? la forma de los pies este tornillo yo le llamo tornillo ¿ok? ¿cómo vamos a hacer? pie derecho detrás está en punta y el pie delante está completo apoyado en el piso todo el pie izquierdo está en el piso y el pie derecho está atrás en la punta ahora a la hora de girar yo voy a poner el pie izquierdo me voy a apoyar en el talón del pie izquierdo solamente el pie izquierdo lo voy a exagerar para que vean como yo lo levanto ¿ok? me voy a poner aquí del lado para que vean mejor estoy cruzado a la hora de girar yo me utilizo el talón solamente punta pie derecho talón pie izquierdo hasta la mitad en la mitad cambio este que estaba en el talón se va a la punta y el derecho que estaba en punta se va al talón y así termino el movimiento es punta talón hasta la mitad talón punta ¿ok? punta talón giro a la mitad punta talón es que no sé si me entienden como no sé si entienden y no me espero que sí se pueda ver que lo puedan notar el cambio ¿verdad? pie derecho punta pie izquierdo talón talón este es mi frente talón punta derecho talón izquierdo a la mitad 180 grados que es mi espalda ahí voy a cambiar el pie izquierdo que estaba en talón va en punta y el pie derecho que estaba en punta va a talón termino el movimiento y de ahí directo al paso básico ¿ok? lo voy a revisar desde aquí para que lo puedan ver mejor ¿ok? lo voy a revisar una vez más lo voy a revisar de frente a ustedes ¿ok? te recomiendo que lo hagas suave 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 y a medida que lo vayas practicando que le vayas cogiendo como la vuelta vayas acelerando lo vayas acelerando 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 hasta que lo puedas hacer realmente rápido ¿ok? talón punta ahora punta termino ¿ok? paso básico ¿ok? esa es la variante ya tres la hago completa uno dos tres cinco seis siete uno dos tres cinco seis siete uno dos tres cinco seis uno dos tres uno dos tres cinco seis cinco ¿ok? recuerden que esto es un ejercicio para concentración lo tienen que hacer muchas veces ¿ok? hago el afuera solamente el afuera hago el afuera varias veces siete ¿ok? diez veces quince veces solamente afuera solamente afuera y ahí y si alguien y si una persona más puede decir el comando por ti es mejor porque así tienes tú menos control y solamente estás enfocado en el movimiento aquí afuera solamente afuera solamente afuera variante dos te vas a la variante dos vamos para terminaste empiezas de nuevo empiezas lo mantienes lo mantienes lo mantienes lo mantienes y sigo todo el tiempo la mente tiene que estar entero que viene 10-15 veces ya cuando eso variante tres ok ok vengan y pa 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 pin pin pa pin pin pa pin pin pa y uu pam 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 pin pin ah ahí todo el tiempo concentrado pam 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 y otra vez pam ahí 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 si me puede hacer esta combinación estas tres combinaciones 10-15 veces significa que tu mente tu concentración está lista para aprender realmente hacer combinaciones difíciles a la hora de bailar ok ok nada esto fue todo por hoy sencillito pero muy importante movimiento practicalo recuerda que la práctica hace al maestro ok practicanos si tienes alguna duda déjamelo aquí abajo en los comentarios y así yo te puedo ayudar te lo puedo responder dale like al video si te ha gustado si te gusta el contenido que estoy haciendo dale like que me gusta muchísimo y me motivan mucho los likes ok comparte el canal con tus amigos y si no estás suscrito pues suscríbete al canal si quieres aprender a bailar sasa cubana de verdad si quieres ser un buen bailar de sasa cubana pues nada yo te recomiendo que te suscribas al canal para que formes parte de esta familia que estamos armando en este canal de de salsa casil ok pues nada gracias por estar ahí gracias por ver el video por llegar hasta aquí hasta el final y nos vemos en la próxima chao chau 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 chau